En Chivas ha demostrado que ha sido el mejor equipo en la liga regular. La distancia de puntos demuestra que ha sido más regular. Ya nos enfrentamos en su casa y creíamos que teníamos una ventaja y en dos minutos la perdimos. Y luego es verdad que en semifinales todavía el factor cancha es determinante porque a nosotros en caso de empate no nos obliga. Por lo tanto, eso nos obliga a salir a ganar. Encima somos locales, un estadio que también es realmente un privilegio poder dirigir en este estadio. Se parece mucho a rivalidades anteriores, Atlético-Madre-Barça, Atlético-Club contra la Sociedad, el Anderby que se vivía con mucha, mucha, mucha rivalidad y chistesidad. Pero este tiene muchas situaciones que son muy especiales. Y lo único es que lo hemos preparado a conciencia, con esa responsabilidad de estar a la mano de la América. Y solamente nos preocupa poder hacer un gran partido con la gente de nuestra gente y poder encargar esa eliminatoria. Ver cómo podemos elegir lo mejor posible para, como he dicho antes, encargar la eliminatoria. Yo creo que lo bueno que tenemos es que tenemos a todas muy bien, que están todas muy concentradas, que en su día a día nos invita al optimismo y sobre todo en este y sobre todo día, que el Estrello está muy unido, que son conscientes de que es una oportunidad que se nos vuelve a presentar de jugar más al final. Y eso es lo que tenemos que te salga más. Más allá de Londres, lo importante es poner a jugar América. Y aquí ya que saldrán, seguramente son las mejores ideas preparadas para hacer esta pandemia.